¡Suscríbete al canal! Que nuestro Señor, el Shaddai, el Elohim, cura sus vidas y sea patente en sus vidas, se haga realidad en sus vidas, en sus familias, que haya una manifestación sobrenatural del Kadosh, del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Iniciando este nuevo año, queremos iniciar con una, a propósito de este nuevo año, queremos iniciar con una exhortación que este nuevo año nos motiva, este nuevo año nos lleva o nos motiva a esta exhortación, que es dando gloria al Señor con nuestras vidas. Y para ello vamos al libro de Salmos 29, del 1 al 2, que dice de la siguiente manera. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, dad al Señor la gloria y el poder, dad al Señor la gloria de vida a su nombre, adorad al Señor en la hermesuda de su santidad. La palabra de Dios es santa y es bendita en el nombre poderoso de Jesús. Bien, cuando hablamos de dar gloria, a glorificar a Dios con nuestras vidas o dar glorificar o dar gloria, estamos hablando de dar majestad, dar alabanza, dar notoriedad a algo o alguien por un hecho o por los atributos que tiene. Entonces, cuando nosotros como cristianos que hemos creído en el Señor, debemos de darle toda la gloria al Señor, pero debemos de glorificar, dar esa fama, darle ese esplendor al Señor, darle esa notoriedad delante del mundo al Señor mediante nuestra boca, pero también mediante nuestras acciones y nuestras vidas. El libro de Pedro dice que nosotros tenemos una gran nube alrededor y esa gran nube es la que está viendo en cada momento nuestro conducir y nuestro andar delante del mundo, como nos caminamos, como caminamos en la vida, porque hemos creído en un Dios que es santo, en un Dios que es magnífico y que tiene muchos atributos, que tiene atributos sobrenaturales, atributos de amor, atributos que lo caracterizan. Entonces, nosotros como hijos y como imagen de Dios, nosotros tenemos esos atributos que se reflejan en nosotros, de modo que si nosotros reflejamos esos atributos con nuestras vidas, entonces estamos glorificando a nuestro Dios en nuestras vidas. Lo glorificamos con nuestras bocas, con nuestra alabanza, con nuestras adoraciones, con cánticos que le vamos al Señor, pero también glorificamos a Dios con nuestra forma de vivir, con nuestro andar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra forma de conducirnos delante de o actuar delante de la de la multitud, delante del mundo, delante de aquellos que no conocen a nuestro Dios creador, que es tan maravilloso y tan poderoso. De modo de que cada momento que nosotros actuamos de una manera justa y actuamos de una manera santa delante del mundo, nosotros estamos glorificando el nombre de nuestro Padre, el nombre de nuestro Dios, de nuestro creador, el nombre del Elohim, porque nosotros somos creación de él y la palabra dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. De modo de que cuando nosotros actuamos como Dios, con los atributos que Dios tiene, nosotros estamos reflejando esos atributos de Dios, estamos reflejando la gloria de Dios en nuestras vidas, de modo de que con nuestras vidas estamos glorificando al Señor. Y primera de Pedro nos manda, primera de Pedro 2, dice de la siguiente manera, allí podemos darnos cuenta de que nosotros debemos glorificar a Dios con nuestras vidas y Dios nos manda glorificarlo con nuestras vidas, porque hay un propósito. Lo primero, lo primero, lo primero, porque Dios nos recorrió y nos santificó y nos ha dado un lugar especial junto con Cristo. Dice, segunda, primera de Pedro 2, 2, 9, dice de la siguiente manera, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oiga bien, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que nosotros fuimos un pueblo escogido, fuimos hechos real sacerdocio, fuimos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios a través de la sangre del Cordero de Jesucristo. Pero oiga, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, a su luz admirable. En pocas palabras, fuimos llamados, fuimos escogidos para nosotros anunciar esas virtudes y esos atributos que Dios tiene para nosotros los anunciemos. Pero no que solamente lo anunciemos con las palabras, sino que lo anunciemos con nuestras vidas. Cuando hacemos palpable, cuando hacemos eso, cuando actuamos como Dios nos manda, que Dios es amor, como nos manda. Entonces nosotros estamos anunciando con nuestra vida y con nuestra forma de andar esos atributos y esas virtudes que tiene nuestro Dios Todopoderoso, al cual adoramos y al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De modo, mis amados amigos y hermanos, de que cada día y hoy en día más, que hoy en día no solamente debemos predicar con nuestra boca o con nuestros labios, sino que debemos predicar también con nuestra vida, con nuestras actitudes. Porque ya hoy en día se necesitan más que palabras para poder mostrar la verdad y mostrar el amor y la bondad que solamente Dios tiene en nuestras vidas. Se necesitan más que palabras porque dicen por ahí que la palabra se la lleva el viento. Pero cuando nosotros actuamos y nos movemos conforme a la palabra de Dios, no solamente la establecemos, la citamos o la decimos, sino que la vivimos en nuestra vida. Estamos glorificando el nombre de nuestro Señor porque todos los que ven como nosotros andamos y vivimos la palabra van a ver que realmente Dios es real y Dios es real en nuestras vidas. De modo de que tendrán que levantar las manos y decir verdaderamente hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma y eso en las vidas, en nuestras vidas glorifica al nombre del Señor, al nombre de nuestro Dios Todopoderoso, al nombre del Elohim. Entonces, hoy en día, hermanos, necesitamos cada día glorificar a Dios con nuestras vidas, glorificar a Dios en nuestro trabajo, glorificar a Dios en nuestra casa, glorificar a Dios donde quiera que nos movemos a través de la palabra de Dios, a través de un cántico de alabanza, pero también a través de nuestras vidas, de nuestra manera de andar, de nuestra manera de conducirnos, porque eso también glorifica al Señor. De manera que les motivo este nuevo año que comienza a poder glorificar a nuestro Señor, iniciar este nuevo año glorificando al Señor en todo lo que hagamos, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, aún en lo que hagamos. La palabra dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios, lo hagamos no como, lo hagamos para el Señor. O sea, que aún con lo que hagamos, nosotros vamos a glorificar a Dios. Cuando lo hacemos para Él, estamos glorificando su nombre. De modo que este nuevo año te motivo, este nuevo año que inicia te motivo a que iniciemos dándole la gloria a Dios, poniendo a Dios como primer lugar en nuestras vidas y poniéndolo también en nuestras acciones para que todo lo que hagamos sea para glorificar al nombre de Dios, sea como para Dios y Dios sea glorificado a través de todo lo que hagamos. Te bendecimos hasta aquí este tema de esta exhortación de hoy, glorificar a Dios con nuestras vidas. Es necesario que glorifiquemos en este tiempo a Dios con nuestras vidas, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras vidas, con nuestra forma de vivir en este mundo. Le bendecimos hasta aquí una nueva entrega, hasta aquí esta entrega y este tema ha sido todo por este día. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Luma desde la República Dominicana, le enviamos saludos y hasta otra, hasta la próxima entrega. Yo le bendiga grandemente. Shalom. Bendiciones. Bendiciones.